Hola, muy buenas. Estamos en otro nuevo vídeo, en concreto el del tema 8, carrera de relevo. Pertenece a la asignatura de Fundamentos del Atletismo y vamos a ir analizándolo poquito a poco. En primer lugar, ¿cuáles son los principales récords en la prueba de relevo? Pues a nivel nacional e internacional deciros que los récords han variado. En concreto, el récord mundial de nombres lo sigue manteniendo Jamaica, pero lo tiene actualmente en 36 segundos y 84 centésimas. Y a nivel femenino, el récord del mundo lo tenemos desmontado, son 40 segundos y 82 centésimas. Y lo tiene Estados Unidos. A nivel nacional, el récord nacional de 4% está en 38 segundos y 46 centésimas. Y a nivel femenino, en 43 segundos y 45 centésimas. Un poquito más rápido de lo que aparece aquí, aunque dentro del mismo segundo. Bueno, ¿cómo surge la prueba de relevos dentro del mundo del atletismo? Bien, para comenzar, deciros que se trata de la única prueba que se rica por equipos, con lo cual tiene un valor añadido, una riqueza extra que no le permite tener al resto de las pruebas del atletismo. Que son, como sabéis, individuales. Por tanto, esto se hace especialmente interesante, sobre todo en la iniciación deportiva, por la capacidad que tiene de relación y de trabajo en equipo. El origen de la carrera de 4% se le da de manera utilitaria para transmitir mensajes. Bueno, los carteros, por decirlo de alguna manera, o los bomberos estadounidenses hacían competiciones donde tenían que transportar un banderín. Lo que posiblemente deparó en el actual testigo con las medidas y dimensiones que hablaremos a continuación. La Universidad de Pensilvania, en el año 1893, le incorpora dentro del calendario atlético esta prueba de relevo. Y, oficialmente, dentro del programa de los Juegos Olímpicos, es incorporada la prueba de tanto 4% como 4.400 en 1912 en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. A nivel femenino, tenemos que esperar 16 años para ver la primera prueba por equipos a nivel femenino, el 4% que se celebró en los Juegos Olímpicos de Amsterdam. Y no es hasta los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, cuando se incorpora el 4.400 en el año femenino. Un detalle más. La prezona, como veremos a continuación, es una parte donde los atletas que están esperando a recibir el testigo aprovechan para acelerar su carrera. La prezona no es incorporada dentro de la prueba de 4% hasta el año 1963. Es decir, que previamente no se contaba con la prezona. Bien, la evolución histórica. Aquí me gustaría marcar sobre todo la atención en los diferentes tipos de cambios. Mientras que en el 4x400 el cambio se suele realizar de frente, es decir, los dos atletas se están viendo, en el 4% el cambio se realiza de espaldas. Y inicialmente, también el 4% se realizaba de frente, pero se vio que se obtenía cierta ventaja cuando los atletas se encontraban uno dándole la espalda al otro. Hay que atribuirsele a Estados Unidos la técnica del cambio de relevo de abajo a arriba, mientras que se le asigna a Italia la técnica de cambio de arriba a abajo, que veremos a continuación en qué consiste este trabajo de lenguas. Y mientras que Rusia apuesta por el cambio sin testigo, el que no haya cambio de mano cuando se transporta el testigo, los Estados Unidos apuestan por el cambio de mano cuando se lleva el testigo. Ya veremos la diferencia y cuál es la técnica más apropiada en el caso del 4x100 y en el caso del 4x400. Bien, la reglamentación básica. La pista de atletismo cuenta con unas marcas que delimitan la prezona y la zona en el caso del 4x100. Mientras que para el 4x400 solamente existe lo que es la zona. A los atletas que compiten en la prueba de 4x100 se les permite utilizar unas marcas en la pista de atletismo, que veremos para qué se utilizan en concreto. Mientras que en el 4x400 estas marcas no son permitidas. El transporte del testigo se ha de llevar en la mano y la caída del testigo, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no supone la descalificación. Si bien es cierto que una vez que se cae el testigo, lo más probable es que la carrera y la prueba la hayan dado por perdida debido a que esos pequeños segundos marcan la diferencia entre llegar al primero y llegar al último en la prueba. Bueno, continuamos. El testigo. ¿Qué es el testigo? El testigo es un tubo liso de sección circular que puede estar hecho de cualquier material en principio. Puede ser madera, metal o plástico. La pieza es única y debe medir entre 28 y 30 centímetros con una circunferencia de 1,2-1,3 centímetros y debe pesar más de 50 gramos. Los equipos del 4x100 y 4x400 están compuestos por los cuatro titulares más dos sustitutos suplentes que intervendrían en caso de lesión de algunos de los titulares. Pasando a la descripción técnica, hemos dividido como siempre lo decimos, la técnica en cuatro partes, en cuatro fases o en cuatro acciones importantes. Por un lado, en el caso del 4x100 tenemos al receptor. El receptor espera colocado en tres apoyos, sería este chico de aquí. No es quizá la postura técnicamente más adecuada, pero bueno, espera en tres apoyos. Espera mirando hacia atrás en busca de su compañero portador del testigo y empieza a correr cuando este corredor, este compañero que porta al testigo, alcanza una señal. Una señal que, como hemos dicho anteriormente, es la que se le está permitido a los corredores del 4% que puedan utilizar en la pista de atletismo. El portador. El portador es el máximo responsable en la prueba del 4%. Bien, y cuando este corredor se sitúa aproximadamente a 2,5 metros de distancia con respecto al receptor, que ya no vuelve a mirar hacia atrás, el receptor extenderá su brazo hacia atrás cuando el portador haya dado la señal de ya, o la señal convenida. Y una vez que el receptor haya extendido su brazo hacia atrás, será el momento en el que el portador extenderá su brazo hacia adelante para entregarle el testigo. ¿Cuál es la situación de los atletas durante esta carrera de relevo? Pues bien, el primer corredor se sitúa en sus tacos de salida, por tanto deberá hacer una salida muy similar a la que realiza un corredor de velocidad, llevando su testigo colocado en la mano derecha, como se puede ver en la imagen. ¿Y por qué lo lleva colocado en la mano derecha? Porque el testigo siempre se va a ubicar en el centro de la calle. El primer corredor correrá por el interior de la calle, el segundo corredor correrá por el exterior de la calle, y así sucesivamente. De tal modo que tanto el primer corredor como el tercero que corren por curva lo harán por el interior y de ese modo aprovecharán al máximo y correrán a la menor distancia para obtener ventaja frente a aquellos otros que lo dijeran de hacer del otro modo. Es decir, llevando el testigo en la mano izquierda. El intercambio. ¿Cómo se produce el intercambio? El intercambio se puede producir de dos maneras, como hemos comentado en la diferente evolución técnica de la técnica del intercambio del testigo. Puede ser de arriba a abajo, como vemos en esta imagen, y la palma de la mano del receptor se coloca mirando hacia arriba, o puede ser de abajo a arriba, en donde la palma, en este caso del corredor receptor, se colocaría mirando hacia abajo. Y las zonas, por último las zonas. Hemos dicho que en el 4% existe lo que son las pre-zonas y las zonas, mientras que en el 4% solamente existe zonas. Esta señal que vemos aquí tan remarcada, en realidad no lo es tanto, cuando vemos una carrera de 4%, es difícil apreciarlo si no nos fijamos en los detalles, se sitúa aproximadamente a unos 22-26 pies del inicio de la pre-zona. De tal modo que el corredor receptor que espera la llegada del compañero para pasar el testigo empieza a correr en el momento en el que atraviesa esa señal convenida previamente. Y empieza a correr a máxima velocidad en la pre-zona. Sin embargo, solamente se puede intercambiar el testigo en lo que es la zona. Por tanto, la pre-zona sirve solo para acelerar al receptor y permitir que el intercambio se realice cuando se haya alcanzado a la máxima velocidad el receptor. Y suele realizarse a unos 5 metros antes del final de la zona para evitar que se pueda incurrir en una falta en el reglamento y producirse el intercambio fuera de la zona. A diferencia del 4%, en el 4x400 no existe pre-zona, por tanto, la aceleración del receptor se realiza dentro de la propia zona. Si bien esto no es tan determinante como en el 4%. Es importante señalar que en el 4x400 el responsable del intercambio no lo es tanto el portador sino el receptor, que ha de quitarle literalmente el testigo de las manos al portador que llega agotado y que necesita que se produzca ese intercambio lo antes posible para que no se vea deteriorada la marca que pueda conseguir el equipo por el cansancio del corredor. Por tanto, en el 4x400 es el receptor el que tiene que quitarle, quitarle literalmente el testigo al portador y lo hace mirándolo frente, de cara a cara. Por tanto, dándole la espalda a la dirección de la carrera el receptor. Bueno, prácticamente ya hemos terminado, pero aquí aprovechamos para haceros la siguiente pregunta. ¿Qué prueba de relevos y qué tipo de entrega están realizando estos corredores? Bueno, pues lo podéis pensar, unos segundos, y ya os puedo decir que fijaros, el intercambio se está produciendo de espaldas el uno al otro. Por tanto, es un 4x100. Y además podemos ver cómo el intercambio del testigo se realiza de arriba a abajo. El portador extiende su mano de arriba a abajo y la palma de la mano del receptor está mirando hacia arriba, con lo cual está esperando que el testigo caiga sobre su mano. Aquí tenemos otro ejemplo de intercambio del testigo. De nuevo, ¿qué prueba de relevos, qué posta y qué tipo de entrega están realizando los corredores? Bien, pues se está realizando un intercambio de 4x100, debido a que el receptor no está mirando hacia atrás. Por las líneas que vemos marcadas en el suelo, corresponden al cruce de las líneas de la recta de los últimos 100 metros con las de la curva del 400. Por tanto, estamos viendo el intercambio entre el tercer y cuarto relevista. El tercer relevista, como veis, va corriendo por el interior de la calle y lleva su testigo a la mano derecha, como hemos dicho anteriormente, y el cuarto relevista está corriendo, quizás demasiado al centro, pero bueno, entendemos que es la parte más exterior de la calle, y va a recibir el testigo de arriba a abajo. Por tanto, la palma de la mano está mirando hacia arriba. Bien, ¿cuáles son los principales errores que se suelen cometer cuando se practica, cuando se entrena esta prueba? Sobre todo pensando en el 4x100. Por ejemplo, el receptor nunca puede estar fuera de la persona. El inicio de la persona es el punto más extremo en el que se puede encontrar el receptor esperando a su compañero. El intercambio, como hemos dicho, se ha de rizar dentro de la zona. Y uno de los errores habituales es que se produce fuera de la zona. Otro error habitual es que el receptor extiende su brazo antes de que el portador haya dado la señal de ya para que así se haga. Otro error habitual es que el receptor mire hacia atrás una vez que ha iniciado la carrera. O que el receptor extienda el brazo contrario al que le corresponde. Y de este modo surja más dificultades para que se haga una entrega correcta a lo que se le puede añadir el que puedan tropezarse con las piernas durante la carrera. Y un error típico que puede darse, evidentemente, es la caída del testigo. ¿Cuáles serían las claves para la enseñanza? Bueno, destacar que esta prueba es una prueba muy motivante para los niños. Y para lo que se están diciendo. Por tanto, aprovecharnos nosotros como monitores, entrenadores, profesores, maestros, educación física, para sacarle el máximo jugo y poder hacer carrera de relevos con nuestros niños. Utilizar diferentes tipos de material para utilizarlo como testigo. Cambiar los roles dentro del equipo. Que no sean siempre las posiciones de los corredores las mismas. Y de este modo le podamos dar más riqueza a los niños que han de pasar por la primera aposta. Y por tanto, por el tener que hacer una salida de tacos, tener que correr por curva, correr por recta, ser solamente el receptor del último intercambio y no tener que entregar. En fin, que variemos la posición de los corredores y de este modo sus roles y sus funciones. También modificar los miembros del equipo, que no sean siempre los mismos. Lo cual nos va a hacer que se enriquezcan las relaciones entre los compañeros. Utilizar conos, picas u otras marcas que puedan identificar las zonas y las personas. Y de este modo que los niños puedan trabajar con marcas que simulen esas personas y esos espacios de intercambio. Hacer los relevos en recta, sin que haya necesidad de curvas. Y por tanto, en carreras de ida y vuelta. Y podemos también eliminar las personas, sobre todo en las primeras áreas, porque suele ser un aspecto difícil de entender para los niños que se están iniciando. Muy bien, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Aquí os dejo la bibliografía recomendada.